Palos, tiro de esquina al centro del área, llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡La mandó a guardar desde el estacionamiento! ¡Gol! ¡Gol! ¡Brillante la ejecución de juego y el manejo de la pelota en este gol! No era bueno en centro, pica antes de llegar a él, le pega de sobre pique, ¡qué golazo! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Gol!